Hola que tal mi nombre es Angelo Guzmán y quiero darte la bienvenida a mi canal Angelo Guzmán perdón por la luz pero se me olvidaba encenderla pero gracias por estar aquí gracias por ver el vídeo también hoy vamos a ver cómo reutilizar estos frascos de café que dejan ahí en el olvido y que podemos darle una segunda oportunidad así que vamos a limpiarlo, yo primero lo que hice fue limpiarlo, limpie casi todo lo limpie con, sale con agua, solo con agua, lo sumergimos en un botecito de agua y con un cepillo así super que usamos podemos irlo limpiando ese papel que queda así pegado puede salir, solo lo dejamos unos minutos en el agua y listo ya sale eso como pegamento, sale rapidito entonces no necesitamos mucha ciencia para poder limpiar los frascos de café, podemos utilizarlo sea que queramos utilizarlo para cualquier cosa, para guardar cosas o para poner flores nos va a ser útil está esto entonces los dejo para que vean el tutorial ¡Gracias! 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 Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y no te pierdas ninguno de mis de los vídeos así que déjame aquí en la cajita de los comentarios que te pareció Y si quieres ver alguno de los De algún video o algún tutorial Así que yo voy a estar ahí Leendo tus comentarios Gracias por estar aquí Y suscríbete al canal Ya que la mayoría de los que ven este canal No están suscritos Y si eres nuevo Bienvenido a esta comunidad Que se está creando Gracias por estar aquí Y nos vemos en el próximo video Casi todos los días subo video Así que nos vemos en el próximo video Bye Chau